¡Lápido! 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 DJ N.B. Top Dollar Entertainment Top Dollar Entertainment Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Sí, es lo que Nico Kaiser De nuevo, El Abusador Ja, 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 ja Toma la Lenta entregu 순 y como el No son sinceros, tan temblando con él lo minero El tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cuero Fílmate por un featuring contigo al tal vaquero si partieron el api me convierto en lapicero Soy el callejero que subió el rat de de cero Loco, ve entre tu paraguas que mi letra un aguacero No hablé de dinero ni fama en el mundo entero Que yo suelo en to los laos porque yo si soy rapero Maravillas, yo sé que te quilla mi vitilla Que te voy a dar a mi hermana una pela con levilla No tiene valor, perdón, no tiene babilla Tu cotorra, maricona, no me hacen ni coquilla Tengo mil mujeres que me explotan espinillas De mi gente, tú te aclaras, te pueden dejar camilla Lápiz brilla, en internet, hasta en Dinamarca To' mi ropa de marca, soy el noé de tu marca Lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pa' sola Yo sé que va a viajar primero, porque se ven yola por miche ¿De dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico, ya quiero unirse a los fuertes Quieren sonar la pie en sus canciones, yo soy yo Yo no necesito tus menciones, en el banco dos millones He pegado treinta canciones, y ven a chuparme los cojones Yo no tengo héroes y no vivo reggaetones To' do' la compañía tienen cuartos por camiones Síguele cantando a la Yai, yo soy real Porque sé que vaquero eres tu chica virtual Tu fanática con la Pinocchio, te saco milla, maravilla, ven Que aquí te tengo tu patilla, de esta sí Pa' que te ponga chivirica, ma' tu hey Te tengo tola y pa'l vaquero, le chivirica y pití Tú eres de San Pedro de Haití Hace rí, mire tu dico con el marciano de ti Siente mi ki, mientras Nico me hace el bi Medio polvo va a tener que erradicate en mi país Que grabó con Luis Fonsi, no hizo na' y entonces No te asombre, si en dos meses estoy rapando con Beyoncé Soy el lápiz, pregunta por la encuesta que hizo Mandy Viene aquí rodeado de cuero como de los Santos Sandy Tuvo me recuerda a los muñequitos de Candy Soy de lo de Vivi, de Broadway, de lo de Andy Mientras tú estás hablando mierda aprendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Sigue tú con tu carrera y no te copie papi Quieren sonar con el lápiz Mientras tú estás hablando mierda aprendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Llevi con tu carrera y no te copie papi Quieren sonar con el lápiz Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué Me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué Me quieren mangar Yo soy Ceci, Cotorra, Pile, mami, tengo to' yo Tengo la apariencia heavy de un moreno, no Tengo la pa' solo, el carro ni el cadenón, no Pero tengo algo, vivo lejos, tú estás cloro Siempre a los fuckers, en mi bicicleta chopper Uno ribo clásico, un teacher de footlocker Zorro con 70 cerruchando pa' un pote Y quillao con las menores que no quieren un sacote Afro de la tina y uno tenis con cicote No pulse con lápiz pa' que él no te derrote Como los sueños, el tipo lo hace a pote Vete por la sombra pa' que no coja un rebote tú Está claro de mi palomo, quítate del medio No estoy relajando, yo te estoy hablando en serio Que yo fumo hierba para nadie es un misterio Manso talzán pa' no darte un cementerio Menores por paga, lumina contraataca Barrio Calentón, si te pasa se te atraca Cara de palomo, corazón que no la maca No fumo jaraca, descansando en la jamaca Yo tengo la cotorra pa' que to' tu gente corra Vito original de los tenis hasta la gorra Pa'l lápiz no hay gorra, me robo tus zorras Si te convierto en un pie yo me convierto en mazaborra Vengo en desafines, a romperte fue que vine No te hablo de sexo pa' que tú te lo imagines, bro Mejor no pines, conmigo no adivines Se van a desmayar cuando me vean en el cine Me gustan los jeans, con grandes bullines Con un microfón yo rompí los recordines Dile al que te diga que el lápiz no es de nada Que deje de llamarme que con él no voy a grabar Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué me quieren mangar Palomos quieren llegar, me preguntan cómo lo hago Pues parezco hijo de mamá gitana y papá mago Tengo rabia de barranconero como Dago Y en los pleitos he visto barrios contra mí y no me... Ojalá tengo un personal humano que no coge esa Estoy cansado de la radio, de la TV y de la prensa Ven contra mi gente, mi fama contra tu trenza Recuerda, antes de aportar, mi gente no piensa Siento que la fama me aburre, no sé qué ocurre Y me gusta ver mi hueco como en tu boca se curre Llego a los eventos y es normal que tú susurres Porque vine como oven cleaner y tú eres la mugre Limpio mis pedales con iágara y con jabón Después de grito soy un cron, pagué los impuestos de Al Capón Tengo un millón debajo de mi colchón Y ya mangué mi callón pa'l que priven fortachón Quieren sonar conmigo, porque tengo quarts Me tienen envidia, porque tengo quarts Quieren ser igual que yo, porque tengo quarts Porque tengo quarts Quieren ser dos dólares, porque tengo quarts No tienen talento, porque tengo quarts No serán del clan, porque tengo cuarto Porque tengo cuarto Porque tengo cuarto Soy una leyenda como Mick en Disney World Y no sé por qué trabajo y palabras se dicen wall Mucho tanquillao porque voy pa' Nueva York A mi dale en canquete de un par de juegos de béisbol Al Madison, idea, dame un juego de vaquebol Pa' colmo en primera fila en el Super Bowl Porque cuando tú te acuerdas pa' mí sale el sol Los gringos están diciendo la vismedalla de gol Porque soy el dios del rap como de los truenotor Me embriago con alcohol, represento tu dolor Acechándote de cruzar la calle, yo en mi guagua Ford Cuando te des el tablazo, vas a tener que usar Canfor Tú eres tan bacano, con garrafas de los que Yo no he tocado tantas mujeres como Diblasio a los pianos Pierdo si no como un gano, si no estoy en tanos Recojan todos los motetes que llegó el dominicano Que llegó el dominicano Quieren sonar conmigo, porque tengo cuarto Me tienen envidia, porque tengo cuarto Quieren ser igual que yo, porque tengo cuarto Porque tengo cuarto Quieren ser dos dólares, porque tengo cuarto No tienen talento, porque tengo cuarto No serán del clan, porque tengo cuarto Porque tengo cuarto, porque tengo cuarto DJ Tú no eres de nadie Tú vienes siendo un caldero sin la tapa Superman sin capa, navegante sin un mapa Tú vienes siendo un álbum lleno sin la viga Niño sin vejiga, como azúcar sin oliga Pa mí tú eres una casa sin nevera Una mujer cuernera como Navidad sin pera Tú vienes siendo como Santa Claus sin barba Y polito sin calva fuerte con balas de salva En esto eres como los apellidos Pérez Hombre sin mujeres como sesos sin placeres Un viejo sin lente, lápiz sin lo vente Gente sin dientes, mundo sin los continentes Pulga sin reguera, satre sin tijera Mujer papelera como cuarto sin cartera En esto eres un astronauta sin caco Juego de billar sin taco Papi sin sardina, Paco Empleado sin carnet, como abuela sin café Como fama de la quechua sin canción hace de hey Don Francisco sin sábado gigante Como Waleigh sin maleante, droga sin los traficantes En este mundo tú eres un gato sin su gata Como una preña sin bata, aventura sin bachata Cumpleaños sin piñata, con puños sin la garata El rostro sin la lata, como un boke sin la mata Tú no eres de na', tú no eres na', tú no eres na', tú no eres na', tú no eres nadie Tú no eres na', tú no eres na', tú no eres na', tú no eres nadie Tú vienes siendo como celular sin carga Villa sin celio valga, domina sin sabana larga Tú vienes siendo como tenis sin cordones Religión sin mormones, ama de casa sin sazones Tú vienes siendo como truco sin lo mago Empleo pa' lo mago, como Jordan sin Chicago Como queso sin ratón, gritar tierra sin colón El chavo sin Don Ramón, ejito sin faraón Bicicleta sin timón, kaiser sin ladrón Niño sin helado bon, un viajante sin lambón Comida sin con con, junta sin el narizón Como Nueva York sin bon y Bomalei sin sublón Pasola de barata, gorra togata Un cotaba sin patá, casa sin empañetá Tú no eres de na', tú eres un carro sin la goma Campo sin loma, San Cristóbal sin la toma Como los usuarios sin dominican y pa' Alfabeto sin la K, como Biggie sin Dupac Como party del compló donde no se ponga ra' Loco, en resumen, tú no tienes ni eres na' Porque yo cante en el bar, no creas que soy un guayo Échate pa' atrás con ese flow, cual igual yo Yo me fumo un tallo y sin toparte yo te trayo Ven con tu caballo que con balas yo te callo Oye gallo manso, no me hagas coger najayo Yo me pongo chicle como en el culo un callo No tengo tocayo, nací cuatro antes de mayo Y me dieron un contrato que por poco me desmayo Digo de lo dico, siempre conmigo te cico Terror de la calle como en Quinto lo era fico Con hipa trafico, envidiosos multiplico Y te doy una paliza en un instrumental de rico Sicario millonario, no mido del barrio Tengo culo por pipa como tenis en mi armario Soy de acuario, yo no soy de sagitario Pregúntale a Marino que es mi abogado notario Demanda por sofoque que tengo en mi vecindario Tengo la menor de sofoca con mi piquete Le doy pila de mañe y después le pongo un cohete Si no tiene corriente, pa' rap ya fue vete Soy antiguo en el servicio como cuaderno petete Junto con el zorro, coajina y peterete Le galicen la hierba y que un doctor me la recete Yo no cojo esa, ya mangué mi juguete Hay bala pa' palomo y también pa' los toletes Mi pana, tengo veinte cueros por semana Sonamos todos los días de la piña punta cana Ya me salieron canas, soy tu padrano mi pana Y tenemos una gira por las islas hawaianas Yo Kentucky Fried Chicken, tu fritura de on de luca Yo helado Back in Robin y tu tutti de on de cuca Yo conflé de quelo y tu batata con yuca Yo cadena de cincuenta mil y tu con una puca Veinticuatro años de edad ya, vivo del rap Todo el mundo me tira, tu sabes, vivo a sonar Vacances, pego el chacarrón, yo prendo un bate Si fuere el mejor, dime por qué no sonate Mientras la pi rapa, ustedes están quemando etapa Yo sigo haciendo cupú en un baño sin tapa Aficiao de mi, tu sabes, hasta mi fotógrafo Ya pasé hace rato de dos millones de autógrafos Declarao, lao que es el mejor obligao El primer en si del patio con un CV pirateao Wow, estoy fripao, casi estoy del otro lao Y pregunta cuántos cuartos yo y joa lo hemos buscao Tate quejo, la olla es un pretesto Estoy pa' esto, porque en sexto no hubo cuartos Pa' comprar libros de texto Y entonces, vivo en una cuarta y no trabajo Tengo cuartos, pile, mami, tengo el barrio de relajo Guarajo, me enseñé a vestir, no aprende na' Ropato falsificado, la vergüenza del jeballo trinitario Patria los manitos en los New Yorkers Ellos montan calentón, quieren peluques, se exploran Yo hago ras de la calle, atento a mi Luego que usted se calle, atento a mi Yo le doy pa' que jalle, atento a mi Como lo ve, yo Atento a mi, yeah Yo hago ras de la calle, atento a mi Luego que usted se calle, atento a mi Luego que usted se calle, atento a mi Yo le doy pa' que jalle, atento a mi Como lo ve, atento a mi Yeah, yeah, yeah Sueno en tu casa, en el radio tuyo y de tu hermana Pana, la bloca limba de los hogares, sueno en todos los lugares del mundo, caiga un paisano, rapa dominicano, mete malo en Vinenico, ícono de la cultura, cuarto y prenda pa' locura, el mar de la olla, solo un papel locura, moneda, dinero, lana, la papeleta, unas ganan por su dolor, otras chupan su paleta atrás de feria, pero llego yo como un alivio a la fatiga, niños no quieren soldado ni vejiga, ellos quieren más giga, la pi porfa no lo diga, pero Dios no está mirando como nosotros los migas, soy la amiga, columna vertebral del movimiento, si sé algo mal lo siento, se me chipoteó, dígame que usted me dio, cuántas veces usted me fió, Emma, usted ni confió, usted no verá lo mío, llámame desgraciado, azaroso o malparío, por la D me dividío, hasta con los amigos míos, yo no creo en ti, o el músico es Anthony Río, ni estoy sopocado, ni se me subió en los bríos, con Río, luego de eso te voy a armar tu lío, si yo fuera un pollito, el disco fuera, pío, pío, ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a ver, si yo nací en un barrio, mi hermano, la competencia del rap y los gozos evaporó, siempre estamos en la esquina como los semáforos, tengo enemigos que me tiran verde como pícolo, me pasa conmigo y te prendo como un fóforo, Marioneta, ¿por qué tú no respetas mis ideales? Somos gentes especiales, no somos rivales, tal vez no somos iguales, pero somos semejantes, el futuro es brillante, no son los tiempos de antes, no soy tu contrincante, no confío en política, yo tengo mi ética, aunque no se me ve, siempre salgo en la TV, enderezándolo al revés, pienso en cambio cada menos, voy a morir como un fóforo, Porque soy joven, necesito consejo, pa' llegar viejo, tan bueno mi reflejo, porque no soy pendejo, loco con la mentahol, del brugal añejo, mírate al espejo, te ha doblado, yo te agotejo, porque tengo muchas cosas que contar de a mi público, sé de metro cúbico, como de pelo cúbico, sueno supersónico, con un estilo biónico, no soy cibernético, porque nací en un barrio, no soy un sicario, tampoco, un mercenario, no soy un ciudadano común, que vive a diario, hoy soy un artista, antes esclavo de un salario, que vive en una isla consistente, Soy un gótico, querido como Freddy Peragóico, soy un católico, que sale en los periódicos, con un talento especial, gracias a mi creador. La competencia del rap y los goz se evaporó, siempre estamos en la esquina como los semáforos, tengo enemigos que me tiran verde como piccolo, me pasas conmigo y te prendo como un fóforo. La competencia del rap y los goz se evaporó, siempre estamos en la esquina como los semáforos, tengo enemigos que me tiran verde como piccolo, me pasas conmigo y te prendo como un fóforo. En Lomina y en Herrera no quieren gente chivata, palomo en lata, palomo en lata, no me encantamos contigo porque tú eres virilalata, palomo en lata, palomo en lata, palomo en lata, vengancharco por tu lente y también por tu corbata, no eres un palomo en lata, me río de ti ñaca ñaca, ñaca 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 ñaca, palomo en lata, palomo en lata. DJ, MP. DJ, MP. Mira, fue que hicimos el movimiento, procedimiento lento, flow viejo como lo cartelón, y tenemos la hortaliza, a mí que se pone contento, atento, si palomo decía a mí atento, a él y 24 con tolas, a palos violentes, oye Barbie ven, llego Вам, tú quen, con la nota de una valla cultivada en el Edén, si no recuerdo топoresnos de quinientos ni de cien, pidirones y mujeres atrás de mi pa qué les den. Pa' que le den Zorro, tú sabes cómo es Lo hacemos fácil Lo mina y el reloj Volvió el terrorista, el rapero que te explota cualquier pista El varón que se lo mete a las mujeres de lo artista Del movimiento urbano soy protagonista No me gustan chapeadoras si no salen en revista Yo al fono y con tu cuero yo me bebí par de Johnny Ella está sofocada porque me filmó la Sony Me dice que tiene una fantasía en Hawái Fumando pilas de hierba con la imagen de la Night White Pa' tu dolor tomo pastillas relajantes Soy empresario político y cantante Me decían loco y me humillaron bastante Ahora tengo más de cien millones y reloj con diamante Pa' el negocio que me dejan mi porciento Pa' verme cantando tienen que darme trescientos No soy el más rico ni caro del movimiento Pero soy el más intelectual y el que tiene más talento Vivo alquilado y tengo cuatro apartamentos No tengo problema, vivo mi vida contento Treinta y dos añitos, este es mi mejor momento Un riquito prieto, escucha como me siento Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Soy Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso Soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y soy Soy Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso Ahora vivo tranquilo, no tengo que vender kilos Y me siento como si fumara hierba con Danilo Soy lo minero, pregúntaselo a Pipilo Palin tiene 9-3 y no la metí en asilo Por demanda de mujeres, semanal me despilo Acroarte me la chupa y no quieren admitirlo Hago trampa, no compro seguidores en redes sociales Yo no lo veo en premios internacionales Tres discos de oro, cien millones de views Y no canto en todos lados, rana, ¿cómo lo haces tú? Yo sé que tú eres un oso en estos cigüeos y después Si me preguntan cómo estoy yo les digo very good Es que no soy un obrero de la música Soy un Jesucristo sin la túnica En esto poseo la letra única Y en los bancos saben el valor de mi rubrica Yo no soy un obrero de la música Soy un Jesucristo sin la túnica En esto poseo la letra única Y en los bancos saben el valor de mi rubrica Soy, soy Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Inteligente y calle, soy muy peligroso DJ, en vivo Mi amor, yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc Vivo con mi abuela que se llama Palín En mi casa una mesa y dos sillas de guano Una cama para cuatro gente, oye que bacano Tengo una tía loca que siempre se está muriendo Y la puerta de mi baño mamita se está cayendo A mi abuelo lo votó mi abuela por apoyador Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclo yor Tú vives en una casa de plato con marquesina Típico de gente rica, terraza y piscina Un hogar feliz con un padre de oficina Dos hermanos ingenieros y una madre que fascina Tú eres del naco mami, yo soy de los mina Mientras tú coges clases de aeróbic, yo en la esquina Tú estás en la Pucamayma, yo estoy en la UAC Tú no sabes de ese fue la luz, ni de ese fue el gas Yo tengo que un chele, muchacha No voy a aguantar a vivir en un callejón Tú con jacuzzi, piscina Yo pa' de los sueños con rabón y un tanque de agua Mami Yeah, no vengas aquí a coger lucha Porque mami, no cabe Yo cambié, no te voy a duchar A mí me gusta Disney World, a mí me gusta la estrellita Tú eres loca con Madonna, yo soy loco con Pefita Tú eres loca con La Esclona, a mí me encantan la masita Tú te sopedes en el Jaragua, yo de paso por la cita Te fascinan los casinos y el caviar con Pavo Albino A mí el Pintintín y el Picapollo Chino Tú eres loca con el lápiz como Pedro lo escondino Pero no puedo ser tuyo, aunque me llames cretino Sé que tú quieres algo serio conmigo, una relación Tú no vas a aguantar Yo soy del barrio, mami Aquí las cosas no son como allá Desayuno a la cama Y yo me voy con el pana de la mañana Yo no soy pa' ti, suéltame en banda Yo no soy un chele, muchacha No voy a aguantar a vivir en un callejón Tú con jacuzzi, piscina Y yo paro a la silla con jabón y un tanque de agua Mami No venga aquí a coger lucha Porque mami no cabe Yo cambié por esta corducha Tengo un amigo ladrón, ni sé a dónde vive Tú te juntas con la modelito que estudia en un IVE Tengo crédito en el colmado de queso y galleta Tú carga en tu cartera, mami Vente mi tarjeta Tú vives a Shakira, yo al comando ETA Tú dices vagina, mami Yo le digo creta Tú le dices busto, yo le digo teta Tú tienes un Audi, mami, yo una bicicleta A ti te gusta el rock, a mí me gusta el rap Tú vende productos, hey, yo vendo crack Tu padre te da consejo, a mí me da patá Me tripea Monkey Black y a ti te gusta maná Tú viajas a Europa, no he ido ni a Samaná Yo no soy pa' ti, mami, dame banda y ya Tranquilo, hey, mi pana No le pare envidioso Quítate del medio, rana Para tu manada, tengo banana Locos, no tienen talento Crossies, deben mejorar vocablos Inectos, tapis pone a raya tontos En estos bobo, soy un biberón con la mascota Innota, tu mujer rebota, se nota La preña de mí, tú compras leche y compota Contro, tamo pa' romperos y cuero Lero, lero, patenero Con plot record, te quemo como el nero Primer mi estilo 100% lo minero Mi pana y tu peri un cuernero Primer cuarto, esto es un asalto Te muevo y te parto, quítate, topas a los cuartos Segundo cuarto, no tiene asfalto, me tiene jarto Mis lápices de hierro y mi mascota de cobalto Él es el cuarto, este flow no lo comparto Salto a tocarlo alto y te aniquilo en cuarto a cuarto En San Valentín, los cueros me tienen jarto Si tu papá se pasa, yo lo parto Escapea el dope, que estamos like move Esta noche nos singamos, solediches en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consciente el blaze, el bantro y el crow Escapea el dope, que estamos like move Esta noche nos singamos, solediches en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consciente el blaze, el bantro y el crow Ya, llegan vele a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Bajen con el flow, picantoche Bajen con el flow, picantoche Bajen con el flow, picantoche Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcoche Bajen con el flow, bajen con el flow Bajen con el flow, picantoche Bajen con el flow, bajen con el flow Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcoche Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Es que nada más sabe salir Mucha hookah y discoteca Allá háblale de refil Y de mucha vaina freca Sale y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos Se le sale hasta la tarea Esa tipa nadie respeta De tu le da